Si tuviese que volver a hacer dinero online desde cero, esto es exactamente lo que haría. Primero que nada buscaría la persona correcta en quien confiar. Una persona que ya caminó el camino donde yo recién voy a empezar y simplemente seguiría el mismo proceso. Entonces, ¿por qué deberían confiar ustedes en la información que estoy dando yo dentro de este video? Cuando tomamos la decisión con mi familia de venir acá a Estados Unidos, el objetivo era uno, simplemente conquistar absolutamente todo empezando desde cero. Esta fotografía es súper especial porque literal es de colchón inflable donde dormía yo, mi esposa, mi hijo y dormimos en la sala del departamento de una habitación de mi mamá. Pero todo comenzó a cambiar cuando te unes de la gente correcta, de la información correcta. Y este es un proceso porque el éxito no sucede. Por más que tengas la estrategia y todo al frente tuyo, nunca jamás lo vas a poder ver. Si tu mindset no está realmente alineado, no está abierto a las oportunidades. Cuando tú estás ya simplemente dispuesto a poder encontrar cuál es el camino correcto, sino analizar y estudiar, hacer una buena investigación, qué es lo más poderoso, qué está funcionando. Entonces, ahí fue en el proceso en que yo fui buscando a los mejores de la industria. Todos tenían algo en común, que es YouTube. Y esas personas que acaban de ver fotografías facturan millones de millones de dólares. Entonces, la pregunta era, si esas personas que acabé de conocer facturan millones de millones de dólares, es por qué yo no. Tenía que aprender exactamente la fórmula de cómo lo estaban haciendo. Y así fue. Cuando estaba en la búsqueda de mi camino y entendí el poder que tenía YouTube, cómo esto transformaba absolutamente cualquier negocio y podía mover de tal manera tan poderosa, que transformaba los negocios de facturar miles de dólares a millones de dólares con la estrategia correcta. Yo sabía que tenía que hacerlo. Tuve que buscar las personas correctas, los mentores correctos, pagar el precio que en ese tiempo no tenía, no tenía el dinero para poder pagarlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Tuve que endeudarme, tuve que hacerlo. Y así fue cuando ingresé para poder aprender con obsesión. Yo soy una persona que cuando yo me meto, hago las cosas y hago que las cosas pasen. Cosas geniales comenzaron a pasar. Comencé a romper récord en crecimiento con mis canales, con mis videos tipo nicho y comencé a facturar dinero de manera rápida. Y ese fue el momento en que yo vi que podía ser mucho mejor que el resto y dedicarme a crear canales de diferentes formas. Poder crear ingresos residuales todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo YouTube va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Es por eso que invertir en YouTube es una de las mejores fórmulas de inversión. Mucho mejor que invertir en bienes raíces. Pero esto es lo que tenía que hacer. Y así fue cuando yo me fui de lleno. Y esta es la fórmula de cómo sobrepasar más de 100 mil suscriptores en dos de mis seis canales. En donde después decidí crecer mi marca personal como Luis Ben Alcazar y poder lanzar toda la información para ayudar a muchísimas personas a seguir este mismo proceso. Tenga muy claro que los emprendedores somos la única raza que va a cambiar el mundo. No va a ser la política, no va a ser la religión. Si puedo ayudar a una persona a cambiar y a transformar absolutamente todo lo que él tiene al frente ahora, yo voy a estar feliz. Pero este camino del emprendimiento tiene muchísimos problemas, tiene muchísimas derrotas, tiene muchísima confusión. Uno a veces no sabe qué es lo que tiene que hacer. Ve tantas cosas de allá afuera que se pierden el camino, la información. Pero lo que tú debes tener claro es simplemente y pensar qué es lo que va a funcionar de aquí a 5, 10, 15 años en el futuro. Qué es lo más fuerte, qué es lo que mueve las masas, qué es lo que mueve los negocios, qué es lo que te potencia. Cuando tú analizas el mercado dices, perfecto, este es el camino, esto es lo que funciona. Debes seguirlo y debes seguir con fuerza. En este video te voy a explicar qué es lo que yo hice para que tú puedas copiar exactamente el mismo proceso y sea mucho más fácil, mucho más rápido. Y también te voy a explicar cuáles fueron mis errores para que tú no los cometas. Cuando yo tomé la decisión de ingresar en este mundo, de generar ingresos online, no tenía ningún tipo de guía, estrategia o plan. No sabía realmente bien cómo funcionaba. Solo quería hacerlo. Todo lo que yo pensaba era que quería bastante dinero en mi cuenta bancaria y simplemente generar ingresos mientras yo dormía. Sabía que hay formas de hacerlo. No sabía cuánto tiempo me iba a tomar, no sabía bien qué es lo que iba a hacer, pero eso era lo que yo quería hacer. Y la verdad es que lo intenté. Me busqué toda la información que había en internet. Ropé de aplicar absolutamente todo de pies a cabeza y no tenía resultados de la forma en la que yo quería. Siempre había algo que me estaba faltando. Y pasé 6, 7 meses sin parar. Llegaba de trabajar 11 de la noche a seguir investigando horas de horas y no tenía resultado. Obviamente, muchas personas ya se hubieran dado por vencido. Y es por eso que tener una guía es extremadamente importante. Entonces, la primera cosa que debemos tener claro es tener un plan. Ahora puedo ver yo las cosas completamente diferentes y la realidad es que hacer dinero en línea es mucho más fácil de lo que tú crees. Cuando no tienes claridad en la estrategia, se hace difícil porque no sabes cómo funciona. Siempre he tenido claro que trabajar de manera inteligente siempre va a vencer a trabajar de forma dura. Lo que las personas hacen cuando inician dentro de este camino es tratar de intentar diferentes modelos de negocio online para ver cuál de ellos funciona. Pero la verdad es que van a poner todo su esfuerzo y toda su energía en diferentes tipos de trabajo y se van a dar cuenta de que solo hacen unos pocos dólares. Y aquí el error más grande es que las personas se desenfocan e intentan solamente por un cierto tiempo, luego se desmotivan y cambian a otra cosa. Cuando a veces no se dan cuenta que la oportunidad estaba mucho más cerca de lo que querían. Estaban a un solo video de YouTube simplemente de explotar y hacer todo su canal viral y generar bastantes miles de dólares. O cuando haces ventas de productos en línea, estabas solamente al siguiente producto de intentar para que puedas reventar absolutamente todas las ventas dentro del mercado. Entonces, debes ser consistente en lo que tú escojas. Coge muy bien y dale de lleno. Esa es la clave del éxito. No intentes diferentes cosas a medias. Empóquete en cuáles son los que tú realmente veas el potencial y simplemente dale con todo. Lo peor que puedes hacer es intentar un montón de diferentes cosas porque no vas a poner toda tu energía. Estás tan disperso, no vas a hacer absolutamente nada. Y si te has promocido rápido, peor. Esto es un juego de constancia. Pero en ese video te voy a decir cuáles son los mejores modelos de negocio para que tú los puedas simplemente aplicar, escoger y seguir paso por paso. Entonces, para poder hacer dinero online de forma efectiva, quiero que te respondas las siguientes cuatro preguntas. ¿Qué habilidades potenciales o de negocio realmente te interesan? ¿Cómo puedes tú adquirir este tipo de habilidades especiales para poder arrancar un negocio que realmente funcione? Tercero, ¿cómo puedes tú mejorar y monetizar para que este negocio te dé para vivir para lo que tú necesitas? Y cuarto, ¿cómo puedo yo crecer y desarrollar este giro de negocio para que realmente funcione en automático y genere ingresos de forma pasiva? Puede que no tengas las respuestas para estas cuatro preguntas ahora mismo. No hay problema. Solamente coge un pedazo de papel y un esfero y apunta cuáles son las cosas que a ti te gustan. ¿Cómo quisieras tú vivir tu vida? ¿Cómo tú te visualizas? Realmente, ¿qué tan decidido estás tú a hacer que todo esto de aquí comience a pasar? Escribe cinco cosas que a ti te gusten y cinco cosas que tú seas bueno. Por ejemplo, soy bueno en hacer diseños gráficos, soy bueno en hacer ediciones de video, soy bueno en analizar mercados, soy bueno dirigiendo personal, soy un buen administrador, etc. Antes de que arranques con tu desarrollo, puede que tú tengas la mejor idea, el mejor producto, el mejor invento del planeta, que si no está alineado con el mercado, nunca te va a ir bien. Entonces, te voy a dejar aquí listado de los puntos que en este momento son los más cruciales, los más importantes dentro de las industrias. Las habilidades mejores pagadas ahora mismo son salud, riqueza, relaciones, marketing en línea, social media, tecnología, viajes, inteligencia artificial. Estos temas son extremadamente poderosos ahora mismo. Son temas que están en tendencia, pero más de que estén en tendencia, la gran mayoría de personas tienen muchos problemas en actualizarse en todo este tipo de industrias. Si tú puedes brindar la ayuda y el soporte, vas a estar en una excelente posición. Y eso es simple, porque si tú puedes resolver problemas de las personas, créeme, puede ser muchísimo dinero haciéndolo de la manera correcta. Cuando ya tengas claro qué es lo que quieres hacer, puedes ingresar a páginas como skillshare.com. Puedes encontrar también información y cursos muy buenos dentro de Hotmark. Está Digistore24 y también está Clickbank. Dentro de esas plataformas, busca exactamente el programa, el curso, y síguelo paso a paso para que puedas obtener resultados de manera mucho más efectiva. En el tercer paso, vamos a hablar de cómo monetizar estas habilidades. Aquí la primera recomendación es que tengas un ingreso fijo. Necesitas de un trabajo para poder aguantar todo hasta que tú puedas estar estable en tu nuevo emprendimiento. De esta forma, no te va a estresar hasta que realmente comience todo a tomar forma, porque es un periodo, es un proceso y está bien que sea así, pero no quiero que te vayas de lleno al 100% a hacer que esto pase sin tener ingresos y complicar tu situación. Una buena forma de hacerlo es mira para que eres tú bueno y postula tu trabajo dentro de Fiverr.com. Postea y trata de cobrar mucho más barato que tu competencia. De esa manera, vas a tener más clientes que van a dejar buenos reviews. Clientes van a regresar a trabajar contigo en un futuro. Y cuando tú ya tengas un sinnúmero de reviews, puedes comenzar a subir tu precio gradualmente. De esta forma, tienes ingresos para poder aguantar tu proyecto principal. Si quieres crear canales tipo nicho dentro de YouTube y generar miles de dólares, perfecto, pero tienes los ingresos para poder aguantar todo lo que se te viene, porque ese es un proceso de inversión. Eso es lo que yo te recomiendo. En este punto, ya estás haciendo tres cosas súper importantes. Uno, estás generando ingresos. Dos, invertiste en un curso programa que te va a dar el paso a paso para alcanzar lo que tú quieres hacer. Y tres, estás invirtiendo en tu proyecto que va a ser que va a cambiar absolutamente todo. Otra forma que también es bastante buena para poder generar ingresos es crear tu propio curso. Y puede ser cursos tan sencillos como por ejemplo que enseñes tú a cómo crear miniaturas de YouTube. Cómo crear, por ejemplo, guiones para videos dentro de la plataforma. ¿Qué es lo que está funcionando? Pues todo ese tipo de habilidades puedes encontrar ahora en ChatGPT. ¿Cuáles son las habilidades que alguien debe tener para poder crear un canal eficiente dentro de YouTube, dentro de Instagram, dentro de Facebook o que las empresas están requiriendo? Y si tú ves que tú tienes lo que la gente necesita, publicarlo dentro de Skillshare.com, dentro de Hotmart, dentro de ClickBank, sin ningún problema. Lo que te quiero decir es que crear un curso toma tiempo. Crear un curso puede ser un poco fastidioso, pero sí, vale muchísimo la pena. Y si es que esto de aquí se te complica porque de pronto no tienes la experiencia, crees que no te gusta salir a ti en cámara y realmente se te hace difícil, no hay problema. Busca cursos que realmente estén bien en el mercado y ingresa tú como afiliado. Afiliado es vender ese producto y ganar una comisión, una buena comisión de ese producto. Pero ten siempre claro de cómo hacer este tipo de transiciones. Y tú debes llegar al punto de generar ingresos pasivos mientras tú duermes. Créeme, esto es totalmente doable. Muchas personas lo hacen, pero debes de entenderlo, debes de hacerlo, debes de ejecutarlo. Y cuando ya comienzas a ver resultados, vas a sentir una tranquilidad. Y cuando ya sabes el proceso, adivina qué. Puedes copiar y pegar una y diez veces sin ningún problema. Y el cuarto paso va a ser construir activos digitales. En este aspecto, yo soy bastante claro, para mí no existe nada más fuerte ahora mismo en el mundo que YouTube. YouTube es la plataforma más poderosa que existe en el planeta. Es la plataforma que transforma completamente el giro de tu negocio 180 grados. Es la forma más eficiente de crecer una marca, un producto, un servicio y posicionar en todo el mundo. Es la forma más eficiente de generar ingresos pasivos sin que tú salgas en cámara también. Entonces, tiene tanto poder la plataforma. Y aparte, el dueño es Google. Son las dos empresas que están alineadas. Google es el principal buscador de todo el planeta. Google tiene 52 mil puntos de referencia de cada persona. Y cuando Google refiere a alguien, refiere a YouTube. Las personas, al momento de comprar o viajar o hacer cualquier tipo de investigación, refieren ver todo en video. Y esta es la fórmula de generar ventas 24 o 7 los 365 días del año todo el tiempo. Encontrar un producto, enfocarse, presentarlo de manera correcta y seguir creando contenido sin parar dentro de la plataforma. Creas una máquina y simplemente no para todo el tiempo de generar ingresos. Además, aparte de que YouTube nos paga por cada mil visualizaciones. ¿Es un ingreso extra? Hay canales que facturan más de 50 mil dólares mensuales solamente de ingresos pasivos. Entonces, cuando tú llegas a este punto, tienes un sistema que trabaja por ti todo el tiempo y funciona de manera simbiótica, apoyándose el uno con el otro. Y esta es la fórmula más inteligente de generar ingresos ahora mismo. Y algo que sí o sí tienen que hacer es generar ingresos vendiendo productos de afiliados. Y es algo tan sencillo como, por ejemplo, promoviendo la plataforma de Canva. Todo el mundo conoce Canva. Canva es una plataforma de diseño gráfico que funciona bastante bien, es súper amigable y tú puedes aquí registrarte como afiliado. Y aquí lo que tienes que hacer es simplemente crear un canal de YouTube y topar temas de cómo hacer diseño gráfico, cómo crear un banner de YouTube, cómo crear buenas miniaturas, etcétera. Y crear tutoriales de todo esto de aquí promocionando tu producto de afiliado. Y crear contenido de esta manera promocionando los productos es la forma más genial que tú puedes hacerlo. Este tipo de canales van a seguir creciendo en el futuro y van a llegar en un punto que si es que tú quisieras vender tu canal por cualquier motivo, etcétera, créeme, existe un mercado de compra de canales de YouTube que es fantástico. Es tan simple como analizar cuánto estás tú generando en ventas dentro de tu canal, cuántos números de visualizaciones tienes tú al mes. Y dependiendo de todos tus ingresos, la gente compra hasta 10, 12 veces el precio de lo que tú estás generando. Sí de poderosos son los canales de YouTube. Estos son activos que pueden ser vendidos, que tú puedes heredarlos y que funcionan de la manera correcta. Yo conozco personas que tienen más de 20 canales funcionando automatizados con equipos 24-7. Este es mi objetivo. Este es mi legado para mí y para mi familia. Y el paso número 5 es que siempre recuerda es vivir tu vida mientras tú trabajas. Este fue un error que yo cometí porque me descuidé de absolutamente todo. Dejé de salir con mis amigos, no tenía vida social, estaba enfocado al trabajo al 100%. Descuidé a mi familia por un periodo de tiempo. Estaba enfocado netamente a esto de aquí. Descuidé mi salud porque pasaba solamente trabajando, trabajando. Sí, comencé a hacer dinero y eso estuvo fantástico. Esa es la bendición de esto de aquí que comienzas a hacer dinero. Pero también por otro lado está la parte de la maldición que no está bien. Entonces trata siempre de tener un equilibrio, sé muy inteligente. Ahora, por ejemplo, estoy en otra posición que estoy ya mucho mejor, me siento mucho más estable. He podido ya comenzar a disfrutar con mi familia, pasar viajes con mi familia, comer en sitios ricos. Me compré el carro de mis sueños, estoy por comprar otra propiedad. Estoy en una posición mucho más tranquila, mucho más relajada. Haciendo perspectiva de todo esto de aquí, no vale la pena todo ese esfuerzo que metí, esa obsesión. Es parte del proceso, pero no así. Simplemente relájate, ten tu equilibrio y siga avanzando paso por paso. Haz ejercicio, el ejercicio es pieza fundamental. Mantén tu cuerpo sano, fuerte, para que aguante todo lo que está por venir. Recuerda que este es un ciclo, nada más. Es un ciclo que es un esfuerzo. Luego de esto de aquí, todo va a ser mucho más sencillo. Recuerda que siempre me encuentras en Instagram para poder responder cualquiera de tus preguntas. Para mí va a ser un placer conocerte, entender en qué posición estás, cuáles son tus problemas y para ver de qué manera te puedo ayudar. Y si quieres aprender mucho más de detalle cuáles son las estrategias, te dejo aquí este video y te voy a explicar exactamente qué fue lo que hice para poder hacer mis primeros 100,000 dólares en línea. Te mando un fuerte abrazo, permitió un placer disfrutar contigo el día de hoy. Yo soy Luis Benalcázar, nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!